Se está grabando y quedará también en los diversos canales de YouTube y de Facebook por los cuales se está transmitiendo y al mismo tiempo hemos creado un canal Cuba en la hora actual de Cuba de YouTube que comenzará también a compilar estos materiales de modo tal que estén disponibles con esa dirección. Nos hacen una pregunta, un usuario que se denomina Titán de Bronce, desde la página de Resumen Latinoamericano y pregunta si se puede esclarecer más el concepto de entropía viral con ejemplos concretos. Llegan salidos también desde Nigeria. Héctor Díaz Polanco desde México manda un saludo. Evidentemente está en contacto. No sé si está dentro de la plataforma de Yixi o si está viéndonos por alguno de los canales. César Aizaga Castro pide que les recomienden materiales bibliográficos para usar y para leer, sobre todo en términos de comunicación. Y preguntan también qué otras ideas se pueden implementar de cómo enfrentar la guerra mediática y la manipulación actual. El profesor Pedro Santander mencionó algunas y sería bueno que se pudiera hablar un poquito más, abordar un poco más este tema. No sé si puedo ver el chat aquí para ver si tenemos algunas preguntas. Nos parece fundamental dar vida a la guerrilla cultural. Desde Seattle y desde varias redes del continente estamos dando vida al festival por la dignidad de los pueblos de las artes para respirar. A la vez que nos parece fundamental avanzar hacia la construcción de nuevas narrativas, hacia la soberanía digital y no dejar nunca el arte y la creatividad en nuestros procesos. Todo eso dice Rosy Zúñiga de CEAL. Va el saludo desde Panamá, de la organización. Frenadeso, integrante de Alba Movimiento, de Solidaridad Permanente. Grandes aportes, compas, saludos desde la coordinación de esta organización. Saludos desde Argentina, desde la Casa de la Amistad. Excelentes aportes, bueno, hay varias ideas. Preguntas también sobre el tema de la comunicación que están llegando. Entonces, bueno, yo creo que es la oportunidad también de que volvamos a tener una ronda con los panelistas para que profundicen un poco más en sus ideas y para que puedan abordar este tema de la guerra mediática, que sin duda alguna es uno de los que más interesa. ¿Qué antídotos usaron? Comenzamos con Rosa. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Ha estado aquí muy atenta del debate, interesantísimo. Yo creo que hay, en primer lugar hay que entender, a mi juicio, las escalas. O sea, hay una escala, yo creo que ha estado muy bien presentado en las disertaciones que me han precedido. Hay una escala que tiene que ver con lo nacional, con Cuba, con el país donde se produce o donde se generan estas relaciones en red, ¿no? Pero hay una escala que es internacional y que es muy importante. Usted puede tener a 11 millones de cubanos tuiteando o 11 millones de cubanos expresando la realidad de un país y, sin embargo, a nivel internacional eso no se ve. Nosotros lo vivimos muy claramente con la campaña de los famosos ataques sónicos que después se convirtió en el síndrome de La Habana. No había un cubano que lo creía, no había un cubano que podía, ni nadie, ni un científico que pudiera explicar bajo las leyes de la física un fenómeno como ese. Sin embargo, sirvió para la administración Trump generar una escalada de sanciones, 243, que han servido también para generar también esta situación de tensión económica, social, política dentro del país. Entonces, yo creo que a nivel, y con esto voy a cerrar para darle paso a los compañeros, ya nos queda muy poquito tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias!